La Federación Costarricense de Deportes de Montaña dio a conocer los tiempos de los atletas quienes participaron en la edición 32 de la Carrera Campo Traviesa al Cerro Chiripó. Estos tiempos muestran la velocidad con la que ascendieron 17 kilómetros entre San Gerardo de Rivas hasta el albergue Base Crestones en el Parque Nacional Chiripó y el descenso también de 17 kilómetros hasta la comunidad. El ganador de la carrera, el guatemalteco Domingo Sacul, registró un tiempo de una hora con 49 minutos y 41 segundos, subiendo y registrando un cronómetro final de tres horas con 4 minutos y 14 segundos. El segundo lugar, Juan Ramón Fallas, llegó arriba nueve minutos después, pues hizo un tiempo de una hora con 58 minutos y 5 segundos. Al final, el tiempo completo fue de tres horas, cinco minutos y dos segundos. Aunque la diferencia en tiempos en el ascenso es impresionante, el bonaerense demostró su facilidad en bajar, ya que la diferencia en meta fue de alrededor de un minuto. Mientras que el tercer lugar lo obtuvo Eliezer Garita, quien tardó dos horas con 11 minutos y 31 segundos en subir hasta el albergue y cuando llegó a la meta, su tiempo fue de tres horas con 28 minutos y 16 segundos. Ahora veamos los datos en femenino. La ganadora La Salvadoreña Idelma Delgado subió con dos horas con 29 minutos y 12 segundos. En la meta, el tiempo fue de cuatro horas, cuatro minutos y 16 segundos. Esa atleta sí marcó bastante diferencia con el segundo lugar, Noel y Salazar, indígena de Sitio Gilda, quien tardó en el ascenso dos horas con 38 minutos y 17 segundos. En meta marcó un tiempo de cuatro horas, 22 minutos y 14 segundos. La tercera posición fue para Elizabeth Hernández, quien ascendió en dos horas con 43 minutos y 16 segundos, para un tiempo final de cuatro horas, 29 minutos y 46 segundos. Estos resultados muestran sin duda la capacidad que tienen los atletas, que se enfrentan a la dura prueba de correr hacia la cima más alta del país, 34 kilómetros entre ida y vuelta. Comúnmente, cuando un turista sube, asciende al Parque Nacional Chiripó, tiene una duración entre seis y hasta nueve o diez horas, solamente en el ascenso, eso sin contar el tiempo de descenso. Una carrera que no cualquier atleta puede hacer por la capacidad que se tiene que hacer. Son 34 kilómetros, un gran esfuerzo que hacen los competidores. Un gran esfuerzo. 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 Un